Amor, llegaron dos luceros a mi balcón preguntándome al oído por qué estás llorando le respondí con la tristeza de mi corazón es por la mujer a quien yo más extraño no sé si pueda yo volverla a ver y al mismo tiempo sus labios besar estando a su lado yo lo puedo hacer pero me alejo y todo cambia que pesar eres la luz que alumbra mi vida te pido no te vayas a pagar sabes que la distancia es nuestra amiga es quien nos enseño a soportar tantas ganas de besos y caricias y cuando las fronteras a los dos nos limitan yo soy tu sábana y tú mi almohadita por eso hoy yo no puedo estar sin ti no puedo amor, no puedo amor, no puedo tú me acostumbraste a ti y al corazón y al corazón donde yo esté tú estarás dentro de mí porque estoy, estoy enamorado enamorado de ti enamorado, enamorado de ti te he demostrado que realmente lo que yo siento por ti es amor porque estoy, estoy enamorado enamorado de ti enamorado, enamorado de ti te he demostrado que realmente lo que yo siento por ti es amor Amor, llegaron dos luceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Les respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño No sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Yo soy tu sabana y tú mi almohadita Por eso yo no puedo estar sin ti No puedo amor, no puedo amor, no puedo tú Me acostumbraste a ti y al corazón y al corazón Donde yo esté tú estarás dentro de mí Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Enamorado de ti Enamorado Enamorado de ti Te he demostrado que realmente Lo que yo siento por ti es amor Porque estoy, estoy enamorado Enamorado de ti Enamorado Enamorado de ti Te he demostrado que realmente Lo que yo siento por ti es amor